señores buenas tardes bienvenidos a este programa espectacular con este moreno espectacular acompañado de todos estos borregos compañeros míos que están hoy tampoco mi gente bienvenido como siempre un placer compartir con ustedes en el día de hoy nos acompaña la eminencia más grande que tiene este programa que es nuestro señor miguel alcanza periódico pero miguel que tenemos en el día de hoy mi bro y si yo digo nada como que no tenemos nada y me voy para los dueños bueno tenemos una invitada muy especial psicológicamente él sabe que esto es todos los días ya yo tengo un par de años establecidos ustedes los que tienen hambre de brillar hay un grado de madurez en la comunicación que ya no tengo participación en un programa lo tengo mañana pero hay talento que se ofenden en serio y cuando están en grupo que se sienten como excluidos salen por esa puerta con la quejadita pero eso denota que tú tienes cierta inseguridad y después lo encuentra uno en una bomba echando gasolina para atrás por eso por indisciplinado y malcriado tenemos una invitada directamente de los estados unidos ella se ha desenvuelto en todo lo que tiene que ver el séptimo arte con él está jessica medina bueno gracias por invitarme estoy súper contenta de estar aquí compartiendo pasándola rico bien de su bien bien de su bien jessica cómo quiere esta entrevista en inglés o en español si lo podemos hacer nosotros le damos lo que tú quieras la dos no importa a mí me gusta en inglés michael la primera pregunta en inglés te la vas a hacer michael jessica bienvenida a nuestro país bienvenida a nuestro país de verdad que nos sentimos orgullosos de todo lo que está haciendo en tu carrera entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que ha venido haciendo en el séptimo arte gracias por invitarme lo primero es decir de dónde tú eres aquí en república dominicana de la romana de la romana de romana o de la romana son dos cosas diferentes de la romana la romana romanense pero del bajo el lado pobre del bajo el mundo de la romana porque en romana hay lugares finos ella pertenece a una de las villas de la romana o es de Villabel de Villacaracha de Villapante ¿de cuál de la villa? nada que ver hay Villapante de la romana reparto Benjamín cerca de Caleta ¿dónde está eso? ¿es la romana o romana? eso es la romana exactamente pero eso es el que Villapante está ahí al mismo lado ¿cómo tú sabes? de que se te acaban tú puedes ir a pie y comprar dos es la romana él sabe él sabe no sé cuál es realmente cuando dicen yo soy de la romana tú estás hablando de trato social de clase C, D, E sí, sí pero cuando ves romana es clase B, B positivo, A y los que viven allá sabían eso Miguel son duros que no está dividido en tres porque también hay una parte de la romana que se llama Los Mulos que nadie quiere salir ahí y eso lo han excluido las romanas le hicieron su propio hospital su propia escuela tienen su propia discoteca para allá es otra cosa tú sabes que cuando Los Mulos o sea cuando dicen Los Mulos aquí la palabra Mulos es despectiva de hecho cuando se quiere decir a una raza que son mulatos es porque no tienen una raza definida o sea que son una mezcla de muchas cosas y es despectivo porque tú sabes que el Mulos es el resultado del engendro de un burro con una yegua y no paren bueno mira vamos a la parte profesional la romana tierra de muchas figuras de aquí de la república dominicana tengo entendido que Cuelli es de allá Enrique Cuelli no pero la falta de respeto no teniendo una textura en la escena que es la romana hay muchos talentos actualmente respeten los talentos dominicanos hay muchas figuras de peso ahora actualmente en la comunicación que son de la romana ahora vemos que tú decidiste incursionar por Austin Industria de donde nace tu interés por entrar a la industria del cine bueno desde pequeñita yo siempre tuve esa influencia mirando películas de Chucky Chan y siempre soñaba que quería ser específicamente película de acción entonces cuando me fui para los Estados Unidos bien pequeñita a las 14, 15 años me crié en Miami fui a la escuela y de ahí comenzó modelo trabaja en Univision trabaja en Telemundo haciendo cositas ¿por un currículum? claro que sí a 17 años después y de ahí me fui a Los Ángeles y ahí es donde comienza mi carrera como actriz y gracias a Dios he tenido más de 30 películas en inglés que la pueden buscar y aquí estamos gracias al señor oh pero bien interesante ¿cuál ha sido tu papel más exitoso hasta ahora? ahora mismo hice una película con Mickey Rourke que se llama Section 8 que está en Hulu que me encantó trabajar con él porque lo veía desde chiquitica ok ok él es súper talentoso he trabajado con Forrest Whitaker él es uno de mis grandes amigos mentores claro que sí claro que sí Forrest Whitaker pero va a seguir tú no lo has visto en el movie de The Wall tú te quedaste con Alfonso Rodríguez no 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 continúe colega y hice una a mi primera película con él y de ahí nos hicimos amigos y me ha encaminado hasta ahora siempre que necesito algo lo llaman o sea que tú has hecho una película con un ganador del Oscar unos cuantos ya ganó el Oscar por el dictador exacto el The King tú debiste reclamar yo estaba trabajando en Canadá cuando eso entonces no pude trabajar pero ¿qué te trae a la República Dominicana? ¿tienes alguna intención de hacer cine dominicano? no me lo hagas un artista un artista porque un artista te van a poner a besarte como un ojo te quiero ver mendigando papeles tú crees que tú después de trabajar al lado de una gente que te van a venir y te van a besarte como Anolo una peluca una peluca coño pero no porque esto no se puede no para que ¿qué más va a hacer aquí entre gente Pau Tomata que ya está retirado el otro Fran Peroso que está gordo que nada más queda Manolo va a tener que besar Manolo bueno estamos ahora mismo en comienzo tengo dos proyectos realmente entonces estamos haciendo varias ¿cómo se dice? meetings en español estás analizando las propuestas las propuestas de diferentes compañías productoras aquí en el país para si Dios quiere producirlas aquí en mi país y el pago hay mucha diferencia el pago americano con el pago dominicano totalmente por lo que he investigado aquí el actor dominicano gana mucho 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 menos dinero que nosotros allá en Hollywood y somos allá también más protegidos por la unión y otras cosas y tenemos más avances allá que aquí ¿cómo ha visto la huelga que tienen ahora mismo los guionistas y actores que a lo que se ha sumado otros tipos de técnicos organizados por ti cabe destacar wow gracias por preguntarme por eso o sea tenemos ya tres meses claro yo he mandado mensajes he puesto cosas en mi instagram porque yo también soy parte de la unión entonces estamos luchando por pagos mejores cosas mejores para nosotros entonces todavía seguimos luchando por lo menos ya los escritores ya llegaron a su acuerdo entonces ahora nos toca a nosotros mira siempre se ha criticado una crítica mal infundada que el cine dominicano se basa más en humor y comedia cuando el que investiga a profundidad se percata de que si se hacen 20 películas tal vez 6 o 5 son de humor la mayoría son de otros tipos de género a la hora de tú recibir una propuesta de aquí tú estarías dispuesta a hacer comedia hacer humor que son las más taquilleras actualmente aquí en el país o no importa que sea una película de bajo perfil pero mientras tenga buena calidad tú participarías no oíste que de Jackie Champa ya que ya le gusta tira patada y bailar no si hay un guion bueno y una historia que me llega al corazón claro que sí yo no discrimino lo que es comedia o drama claro mi preferencia es acción tú has seguido el cine dominicano ahora tú conoces los actores de aquí que son como 5 no no ¿sabes una cosa? son 5 no, no, no discúlpalo lo que pasa es que no es que son 5 actores es que hay poco público que le gusta el cine que no conoce a los actores no, no, son 5 actores son 5 ¿quién te gustaría trabajar aquí? que tú lo has visto como toda mi carrera la he hecho en Hollywood no he tenido yo no conozco los actores dominicanos son 5 mira, está Chedi está Nashla está Fran Peroso y Remo y Miguel ya son 5 automata automata no lo acabamos de sacar ahora mismo oye, tú no has salido del cine de Megacentro sí ahora ahí anda un Mario ahora ahí anda un Mario peguero de agua al pecado son un lambón este tipo tan fuerte ustedes un lambón Mario peguero tan fuerte sí, sí por favor al favor de la película ya que tú vienes de Hollywood de la película dominicana cuál tú has visto que tiene una calidad por encima que tú dices no creo que lo hicieron en mi país no me acuerdo el nombre pero cuál fue la película de los 90 Nueva York sí, Nueva York está Nueva York 1 y Nueva York 3 me encantó Nueva York pero tú estás acabando con el cine dominicana tú dices que después de Nueva York no ha servido más nada no, no, no yo no estoy diciendo eso lo dijiste tú no estoy diciendo eso que él ha sido la única película dominicana que yo vi en toda mi vida después no ha visto nunca tú no has visto el Otomar ni nada de eso él ha salido en película tú no lo has visto nunca ay Miguel no te vio coño no porque a Miguel él salió en película Miguel como Miguel es que escribe Miguel se pone un disparo adelante sí yo oye en todas las películas hay una época que todas las películas que trajaban a mí me mataban al final al final o yo me moría y si no me moría en el guión decían señores pero al final no lo hemos matado no lo hemos matado no lo hemos matado no lo hemos matado que él salía en la parte 2 lo matan en la 1 y salía en la 2 después en una época que yo era policía 1 o policía 2 oye Miguel tenía tanta mala suerte en una película que en una lo mataron y ni lo presentaron y que se fue en YOL y que se volteó la YOL por ahí fuerte fuerte ya tú tienes un papel o sea ya hay un proyecto para ti no 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 perdón sí pero quién hizo la propuesta ok ok yo soy la productora yo soy la productora porque los actores pueden ser productores también claro que sí yo dirigí una película el año pasado y no te hace falta para los actores tranquilo tranquila tranquila yo dirigí mi primera película el año pasado entonces ahora estoy incursionando como productora en el país o sea yo soy la la que está produciendo el proyecto pero bien y ya tenemos el guión tenemos el deck y estamos preparando todo se puede hablar algo de la película de algo no mucho lo único que te puedo decir que es de drama y de acción y se parece mucho a la película que está ahora con Mel Gibson que está en controversia es lo único que te puedo decir y son con talento dominicano totalmente todos y tú que no conoces mucho la industria local con quien te asesoraste para saber a cuál es talento dominicano tú le puedes dar participación fulano si fulano no más o menos estoy estoy lidiando con una persona que no puedo decir su nombre que lo veo hoy en la tarde pero si protege me protege porque es que el cine aquí se maneja como fuera del bajo mundo si de verdad que si exactamente te lo quiten no sé qué va a ir atención va a parar si desde que vean la reunión en una plazadeta manden todo van para Ágora total no en serio para adelante la niña y es masculino el tipo que tan difícil es que una mujer pueda alcanzar el éxito siendo latina en el cine norteamericano te puedo decir algo la verdad es que se pasa mucho hay muchas cosas buenas como hay muchas cosas malas pero el persistir y no parar y tener la mentalidad de seguir pero ha sido bien duro ahora como productora no te creas tampoco no es tan fácil se dice que hay una prueba para poder llegar al cine estadounidense sobre todo para las latinas dice la prueba del colchón en algún momento el casting couch we call it in english el casting couch el casting que se hace en la cama en algún momento recibiste este tipo de propuestas o todavía existen si el colchón era pilotado o que marca era era como manejaste esa situación cuando se te propuso yo creo que todas mujeres siempre tenemos una cosita por ahí en el pasado pero yo supe manejarla y no tuve que pasar por eso gracias a Dios realmente y de que manera se manejan para tu rechazar y que la oferta siga y que no sea cerrada las puertas profesionalmente inteligentemente por supuesto chacha inteligente de la romana se la sabe todo año no 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 eso lo dijiste tú que yo me la sé toda no no pero si saliste la prueba del colchón todavía está en Hollywood no porque si tú una inteligencia bien hecha no tú no estuvieras ya tú estuvieras en radio 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 que haces como ustedes te buscan y ya eso es todo o sea ¿cómo se siente más cómoda como actriz o como productora? yo pienso que son dos cosas diferentes o sea como actor tú aprendes todo behind the scene todo lo que está detrás entonces como como productora es como poner la orquesta ¿cómo se dice en español? la orquestra el crew el grupo el crew y tú le das trabajo a la gente que te cae bien a la gente que tiene el talento y pones a todo el mundo junto y haces todos los productores son iguales yo entiendo no lo que pasa es que aquí es lo mismo por eso que sale la misma gente en la película lo que pasa en este caso y le pasa mucho a los actores que quieren hacer otra cosa es que el actor gana fama pero el productor gana prestigio y todo el que trabaja en el arte anda buscando ambas cosas yo pienso para mí personalmente te interrumpa yo no o sea a mí me gusta lo que hago entonces si tú haces algo bien esas cosas que dice los prestigios la fama eso viene después eso es como como un extra si pero si no lo busco y que busca como productor entonces realizar proyectos no vamos a ver porque si no busca prestigio ni busca dinero no realizar proyectos en mi país por primera vez tú eres la productora del proyecto por aquí hay muchos directores malos que tú tienes que tener cuidado vamos a decirte tres malos que no se pueden poner hay un tal Miguel Alcántara ahí está Miguel menciona a tres directores que sean malos ahí está Miguel para iluminarte con los tres directores más malos de este país los tres directores más malos de cine en la historia Miguel se lo va a decir ahora mismo pero yo no pero tú fuiste que pusiste el tema da nombre ser responsable dilo dilo no serás un extra jamás en una película un extra tres directores malos de este país que tú no puedes poner en la película que tú vas a poner a este muchacho a Fautomata estás caliente hay uno que está haciendo la 42 el blanquito como que se llama Cabral malo José María Cabral malo tiene que tener más reconocimiento que el sitio dominicano malo Alfonso Rodríguez malo también no el Alfonso fue quien hizo la ley de cine Robertico malo porque es el productor el actor el actriz vende a vaina el mismo se la come después va es una cosa ¿cuál es el nombre de él? él hasta se retiró el talán política ya para mí este proyecto es como un baby que yo tenía un sueño desde niña que ahora lo estoy produciendo entonces realmente lo que ando buscando es trabajar por primera vez en mi país que mi país reconozca que haremos dominicanos en Hollywood haciendo cosas que queremos traer ¿te has sentido infravalorada por el país? la palabra infravalorada ¿qué significa eso? es subestimada o sea que no te han dado el reconocimiento que mereces estamos trabajando en eso o sea un poquito hay un dicho que dice que a veces tú no eres rey en tu propio ¿cómo se dice? el profeta en tu propia tierra eso en español entonces mira pero tú me das un buen gatúbela no te has llamado de 10 y combi vayan para allá porque tú eres un gatúbela duro de verdad ponte así como una gata para que ellos te vayan viendo yo en este programa ustedes son un caso serio la gente de si conviven en este programa ponte así como una gata no de verdad ok Michael tú dijiste vamos a ver algo tú dijiste al principio que tú eres actor le dijiste a ella y que ha salido en muchas películas vamos a hacer algo de actuación aquí ok let's go en español Michael en inglés no porque la gente entiende pero lleva beso o no lleva beso pues yo sabía sin beso atención Robertico primer favor por estar tirando yo te voy a decir te voy a decir el 3, 2, 1 acción dale entonces vamos a improvisar está bien ok 3, 2, 1 action no debiste irte anoche por la 42 yo te lo dije pero yo te fui a llevar el dinero pero no importa lo gastaste después la 42 pero no importa porque tú me dijiste que eso eran los ganadores lo primero que te dije antes de llegar a este país fue no te aprendas los pasos de J1 de la 42 fui y lo gastaste allá ¿por qué lo hiciste Estefanía? ¿por qué lo hiciste? ¿y por qué me diste ese nombre? ahora es una telenovela mexicana Estefanía está bonito mi mamá se llamaba Estefanía está bien señora una ¡hey! 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 ya tengo una tabla de Oscar Winnicott ya siento que le agarraste un beso reclamando tú hiciste la vaina le metí un Estefanía para ayudar luego de esta demostración muy talentosa ¿verdad? que sí felicidades por tu trabajo gracias me gustaría preguntarte algo en la industria de Hollywood ¿no existe ese ego profesional? ¿con qué actor o actriz ha tenido esa mala experiencia de que yo soy fulano? realmente no gracias a Dios he tenido buena oportunidad de que con todos los actores en toda mi carrera que he trabajado han sido bien chéveres o sea ya nunca he sentido como esa cosita ese aceite aquí sí lo he sentido ¡ay! oye ¿con quién? ¿con quién? en Hollywood no y aquí sí ¿qué es lo que te hicieron? dime aquí he sentido cositas ¡ay! ¿pero con actores igual? con mucha gente ¡ay! no ché y tú no debes hacer eso ché yo que estoy en la industria estoy consciente que hay un nivel de comienitismo exactamente entonces me he dado cuenta que en Hollywood con nosotros la cosa es más eh bien más sí nosotros nos apoyamos aquí hay como que mucho ¡ay! sí y creo que deberíamos de como latinos dale un consejo a dos que deberían bajarle a ese aceite de aquí dos nada más para que tú le aconsejes hoy para que le bajes dos que tú conoces la cosa no es tan seria mi amor ya bájalo un poquito ¿y la otra? no digo nombre no se puede y cuando tú ves una gente así que ha logrado por ejemplo en el cine ha logrado mucho menos cosas que tú yo me río pero tú lo ves que son se la creen mucho mucho más grande hay mucho de eso me he dado cuenta yo rezo por ellos y le pido a Dios por ellos porque la gente con la que yo me lidio allá o sea han ganado Óscares y son gente de lo más sencilla gente que te trata bien te responden el WhatsApp y de todo no WhatsApp pero el teléfono sí Jessica una recomendación final para todos aquellos que quieren pertenecer a la industria de Hollywood o la industria norteamericana traten bien a la gente porque usted nunca sabe quién va a estar arriba y quién va a estar abajo no te creas más que el otro por favor aprendan eso y sigan sus sueños y sean buenas personas eso es todo excelente nosotros continuamos con más es la máxima y agaché